Argelia Estéreo te invita a preservar la naturaleza, no tales, no quemes, y no destruyas nuestra flora y fauna natural. Una campaña de Argelia Estéreo, tu propia radio, por la conservación de la naturaleza. Argelia Estéreo te invita a preservar la naturaleza, no tales, no quemes, y no destruyas nuestra flora y fauna natural. Una campaña de Argelia Estéreo, tu propia radio, por la conservación de nuestro país. 4 o 12 minutos, seguimos en el domingo entregándoles más de la buena música a través de Argelia Estéreo, tu propia radio. Gracias a todos ustedes por estar en su editorial con nosotros, y aquí seguimos entregándoles más de la buena música en este domingo 8 de noviembre. Y bueno, como lo prometido es deuda, por aquí los dios de Argelia Estéreo se encuentran, son másteres. ¡Bravo! ¡Bravo señores! ¡Sí señores! ¡Lanvenido! ¡Más de la verdad! Ya estuvimos cambiando las cuerdas nuevecitas para estrenar hoy en Argelia, muchas gracias por el recibimiento, y felices nosotros, especialmente yo, por ver tanta belleza acá en Colombia, especialmente acá en Argelia. Y es estimadísimo Darío, nada más y nada menos que invitar a la voz principal, la voz genial de esta agrupación que se llama Son Máster, y al que todos quieren escuchar en esta noche espectacular. Entonces, vamos a darle la bienvenida al vocalista. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a la gente linda de Argelia. Muy contentísimo, de verdad, por conocer a otras ciudadanas. Nosotros ya estábamos haciendo la segunda gira, y pues hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos lugares. Y muy contentos hasta el momento, la gente de Colombia, de Cauca, más que nada nos ha recibido bien. ¡Capella, capella, capella! ¡Ahí que ahí van todos! Tú andas ilusionando corazones, ¿qué es eso de andar jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no, eso no se hace, fue el amor verdadero, perdiste a quien tanto te amaba. Salías con otro estando conmigo, me resultas creciendo como un picaflor. ¿Cómo puedes hacerme esto? Nunca pensé eso de mí. ¡Bravo! No seas tacaño, vamos al concierto, hacemos alguna cosita, te luchamos para la media. Cauca, nos patrocina este evento con Son Máster. ¡Sí, señor! ¿Cómo dice el coro? El corito, el corito. ¿Cómo es que dice el coro? ¿Cómo es que dice el coro? Ya me enteré que tú sales como uno y otro, ya lo sé, por eso yo te llamo, picaflor, por jugadora. ¡Bienso! Ya me enteré que tú tienes varios amores, ya lo sé, por eso yo te llamo, picaflor, por jugadora. ¡Bravo! Argelia Estéreo te invita a preservar la naturaleza, no tales.